Es la vía Provengo de Tijuana, Baja California, Norte La hermana de San Diego, carente de pasaporte La favela con la frontera más importante Por eso mi arte genera de lo que importe Parte de mi sueño es ser el dueño de la casa Donde crecí de pequeño y se lo prometí a mi madre Que voy a quedarme esa casa y sacarle brillo Porque no sobrepasa el castillo que juré comprarle Parle con el alma si busca ficharme Soy un pura sangre y ni el hambre puede domarme Socio no puede ordenarme ni por compromiso Mi sonido es tan preciso que no le pide permiso No quiero dinero, lo necesito Como mandadero de lo que le solicito Capito, es un parásito maldito Que paga si se propaga con mi canción No quiero a la fama pero me busca La llevo a la cama para que mi cara luzca Deduzca lo que me llama no es el drama Sino la dama que llena mi corazón También he contemplado la visión De teñirme de dorado y vestirme como un cabrón De ser un tipo adorado como en la televisión Pues si vendo seguiré teniendo la misma misión Tengo noción de la nación y su dilema De si somos el problema o el síntoma del sistema Le mando un saludo al que madruga y que se jura un cura Pero que se droga cuando está dura la sema Le mando un saludo al que se quema la cabeza bajo el sol Para ganar un sol y medio a la quincena Le mando un saludo al que se hartó de las migajas Y trabaja la navaja porque le paga la cena Sé que en algunas esferas la muerte prospera Porque no le importa el monto que portas en la cartera Peques en la acera jugando a la balacera Cuando unas calles abajo le volaron las eseras Un tipo así podemos darnos cuenta a lo injusto del cuento Cuando lo cuenta en el sagrado convento contento Un hombre santo rezando, bebiendo vino Portando el manto divino, sosteniendo un cetro fino Así no quiero ser recordado jamás Como un falso predicando paz detrás de su disfraz No hable de más que sin agallas a los playas Se le seía que ella entraba pensada pa' las estrellas No quiero dinero, lo necesito Como mandadero de lo que le solicito, capito Es un parásito maldito Que paga si se propaga con mi canción No quiero a la fama pero me busca La llevo a la cama para que mi cara luzca Deduzca lo que me llama no es el drama Sino la dama que llena mi corazón Hay opiniones que aportan entre ficciones De peones que se creen el complejo de ser matones No existe ideología, sistema o filosofía Capaz de torcer la vía que guía los corazones Con esto no busco felicitaciones Sé que luzco buena gente obviamente en mis intenciones Pero como todos cometí equivocaciones Y estoy lejos de ser digno de sus glorificaciones Jodí mil relaciones a mis 21 Solía fumar en exceso para sentirme maduro Bebo más de lo que debo y debo cuidar mi futuro Pues estoy seguro de que si me expreso será duro yo No soy un genio ni el mesías Mis profecías solo son reflejo de joder todos los días Mi conciencia, conciencia o religión no es suficiente El corazón te enseña a cuestionarte lo evidente Quiero preguntar al presidente si sus dientes sufren crecimiento Si miente pa' calmar a la gente Quiero pedirle que sea valiente Sé que hay gente que es capaz de pegarle un tiro en la frente Mienten, hasta las personas buenas mienten Adi se acurruca más desnudo con adolescentes Sienten, hasta las personas malas sienten Hitler soñaba ser un pintor sobresaliente Mente, dedico esta canción Suplico a tu corazón La emancipación de los sentimientos Que no son de autosuperación O de compasión Por esos hermanos en manos del sufrimiento Miento Si digo que no he sido bendecido Con saludo y buena educación Estoy agradecido con la vida Y juro por mi vida Que devolveré el favor al dar amor a la persona que lo pide No quiero dinero, lo necesito Como mandadero de lo que le solicito Porque esta vía son Es un parásito maldito Porque esta vía que guía mi corazón No quiero la fama pero me busca Y me llevo a la cama para que mi cara luzca Me busca Lo que me llama no es el drama Si no la dama que llena mi corazón No quiero dinero, lo necesito Como mandadero de lo que le solicito Capito Es un parásito maldito Que paga si se propaga con mi canción No quiero la fama pero me busca Y me llevo a la cama para que mi cara luzca Me busca Lo que me llama no es el drama Si no la dama que llena mi corazón No quiero la mamá pero me busca Gracias por ver el video.